Aquí en la Ciudad de México aumentan las quejas por la presencia de ciclistas en vías rápidas. Y es que seguramente usted lo ha experimentado de uno u otro lado. Se meten sin medir el peligro para ellos y para los demás. En la mayoría de los casos no usan casco, no usan ninguna medida de protección por su bien. Mientras en la Ciudad de México ya existen realidades para los ciclistas, hay otras donde no deberían circular. Cada vez es más común ver a ciclistas recorrer su camino en arterias principales, retrasando la circulación de los automovilistas o en ocasiones poniendo en riesgo su propia vida. Este grupo de jóvenes circulaba sobre la calzada de Tlalpan en el carril de alta velocidad con dirección a la zona sur. Al percatarse que eran grabados, el joven que manejaba su bicicleta con una mano y en la otra grababa con su celular el recorrido de sus acompañantes, aceleró su paso para darles aviso que estaban siendo grabados. Y poco a poco cambiaron a los carriles de la derecha. Automovilistas comentaron a los micrófonos de NMAS que en ocasiones los ciclistas se molestan. Y cuando uno los invade, pues se ponen muy pesados, ¿no?, que uno invadió su carril. A veces se nos avientan, digo, pones tu direccional, pero ellos sienten que traen más la prioridad. Híjole, pues es un riesgo altísimo para uno también como conductor, ya que nos exponen, digo, se exponen ellos y nos exponen a uno. Con información de Erick Lascano, Noticias NMAS. Gracias. 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 Gracias.